Sebas tiene 15 años y sus padres son sus mejores amigos. Tiene un perro llamado Tomás, a quien visita en la casa de su abuela. A él le apasiona cantar, una flor dura un verano, un verano son tres veces. Sin duda alguna, hablar del cambio climático es un tema fundamental en nuestra sociedad. Tocar piano, llamar un personaje. Jugar Kinect, pasar tiempo con sus amigos y llamar a los personajes de dibujos animados. Sebas, de 15 años, que ama a sus padres, a su mascota y a su abuela, que le apasiona cantar, que le gusta tocar piano, jugar con su consola de video y con sus amigos y que le ha generado costosas facturas a sus padres por llamar a los dibujos animados, es muy inquieto con los temas ambientales. Y aunque ayudó al desarrollo del mariposario de su colegio, nunca pensó que iba a aprender tanto sobre el cuidado y conservación de los bosques secundarios.